¿Qué es la responsabilidad de las madres solteras? ¿Qué pasa con esta dificultad que tienen para conciliar trabajo y familia? ¿Cuál es el reto mayúsculo? Me parece que cuando ellas estudian y van siendo profesionalistas, últimamente en estos años, en este cambio de época, se ha relegado mucho la formación de la familia, pero en otros sectores más vulnerables se ha apresurado mucho en que ellas tengan hijos normalmente solas o que tienen pareja y después las dejan con toda la responsabilidad. Creo que el principal modo de que puedan ellas revertir esto es entendiendo que la familia no debe de tener abandono por el trabajo. Repito, necesitamos muchísimas instituciones que ayuden en eso, pero también desde la empresa podemos tener horarios escalonados, podemos tener sobre todo mucha infraestructura para ayudarlas. Esto lo que hemos visto desde el periodo de lactancia, debemos de tener esos lugares destinados para ellas.